Música ¿Quién pudiera tener la lincia que tiene el gallo? Raca, ta pochichir, el gallo sube Echa su polvorete, raca ta pochichir y él se sacude ¿Quién pudiera tener la lincia que tiene el gallo? Raca, ta pochichir, el gallo sube Echa su polvorete, raca ta pochichir y él se sacude Yo miro paloma que no hay gabila, que a ti te coma que no hay gabila ¡Ah pero qué chulo baila mi raza! Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata por chinchin y el gallo sube Echa su polvorete, racata por chinchin y el se sacude Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata por chinchin y el gallo sube Echa su polvorete, racata por chinchin y el se sacude Yo miro paloma que no hay gabila, que a ti te coma que no hay gabila Yo miro paloma que no hay gabila, que a ti te coma que no hay gabila Que a ti te coja, que me haga mil, que a ti te coja Y arriba las mujeres Si el camino se conlleva Que se comiera como se come el ganado Si el camino se comiera Que se comiera como se come el ganado Chucha me hubiera comido el camino Caminar 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 Si el camino se comiera Se comiera como se come el ganado Si el camino se comiera Se comiera como se come el ganado Chucha me hubiera comido el camino Caminar 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 Si el camino se comiera Se comiera como se come el ganado Si el camino se comiera Se comiera como se come el ganado Chucha me hubiera comido el camino Caminar 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 Yo soy cansado Eso Comerca Los I